Seguimos recorriendo el Polideportivo Municipal, nos trasladamos al Quincho, porque allí se desarrolló un encuentro de ajedrez. Estuvimos conversando con el profesor Leandro Továrez, que nos cuenta por qué es tan importante el ajedrez en la vida de los niños. Más de 30 participantes en este encuentro, por supuesto, todos se llevaron un recuerdo, una medalla y lo disfrutaron de esta manera. Te lo mostramos, Quincho del Polideportivo Municipal, Encuentro de Ajedrez. Todo viene muy bien, salió de una idea de organizar algo distinto a lo que es un torneo, un encuentro. Teniendo en cuenta que tanto en nuestra escuela de Generaldeza, como en la escuela de Cabrera, en algunos pueblos vecinos, hay muchos chicos nuevos. Entonces la idea es no llevarlo directamente a un torneo, sino que tengan una experiencia de encuentro donde puedan familiarizarse un poco con las reglas del ajedrez, conocer otros chicos. Y bueno, pasar un momento de ajedrez con jugadores de todos los niveles, porque tenemos chicos de los 6 años hasta jugadores de 40 en este encuentro y de todos los niveles. Tenemos chicos que han jugado a nivel nacional, tenemos de Río Cuarto, tenemos chicos que han jugado a nivel provincial y tenemos chicos que han ido a 4 clases de la escuela. Entonces compartir un momento de ajedrez con la familia, comiendo algo juntos, bueno, esa es la idea y darle una premiación a todos por igual. Más o menos la escuela está funcionando con 18 alumnos, 15, 20, digamos, cómo se maneja en esos niveles, qué es lo que se puede manejar en un taller. Y bueno, como te decía, tenemos varias edades y los chicos participan permanentemente de lo que son los torneos regionales. Se va a jugar un formato de torneo, como te dije, 5 o 6 rondas, en el cual, bueno, se van a jugar todos mezclados, pero el sistema de juego va emparejando por el nivel de puntaje que tiene cada uno. Quiere decir que la primera rueda por ahí juega uno que juega bien con uno que juega mal, pero ya después se va emparejando a través de la fecha del torneo. Una creencia es que el ajedrez es difícil, que es para la gente inteligente. En realidad no es así, cualquier persona en 20, 30 minutos aprende a mover las piezas y todas sus reglas. Y después está en el gusto, ¿no? De cada uno en la pasión que le pongan, en el gusto que tenga por el juego, por el deporte del ajedrez para llegar a distintos niveles. Pero aprender es muy fácil y es una herramienta educativa muy buena, porque vos mientras estás jugando el ajedrez estás calculando, estás usando la memoria, estás usando un montón de factores de cálculo que te van a ayudar no solamente en la escuela, sino en la vida diaria, el razonamiento de los chicos, que es muy importante. Por eso te he instaurado, inclusive, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en toda la provincia de Santa Fe, en Salta, bueno, y en algunos países, como materia curricular en las escuelas primarias. O sea que está bien sabido los beneficios que tiene el ajedrez para los chicos. Creo que está difundido diferente. Yo he hablado con docentes y que lo comparan con el juego de cartas o con el ludo, ¿viste? Entonces, por ahí no hay un conocimiento de lo que es el ajedrez, ni siquiera como deporte. Por ejemplo, en la Argentina el ajedrez es el cuarto de deporte en cantidad de jugadores federados que tiene. O sea, es mucha la cantidad de gente que practica el ajedrez. Es el segundo deporte a nivel individual. Entonces, y a nivel mundial existe una federación y el ajedrez es el deporte que en más países se juega. Federativamente, o sea, que están afiliados a la Federación Mundial del Ajedrez. Digamos, eso hace que deportivamente sea un deporte muy amplio y que se encuentre en todos lados. Como deporte, en la fase educativa también tiene otros beneficios, como lo que te contaba recién de las propiedades que tienen aplicarlo en la educación. Que por ahí se explica distinto, digamos, cómo vos enseñás el ajedrez en la escuela. Y después, bueno, algunos chicos destacados podrán irse al deporte, ¿no? Porque el ajedrez está dividido en dos partes, digamos. Mi nombre es José, tengo 13 años y vengo a participar en un torneo que viene mucha gente de otra localidad. Bueno, fue una casualidad que empecé porque había ido a la casa de un amigo y me contaron que él iba a ajedrez. Entonces yo dije, bueno, voy a probar. Y terminé yendo hace tres años que estoy con el ajedrez. Las estrategias de juego, eso me entusiasmó mucho y seguí bastante bien para mi experiencia, bastante bien. El año pasado en San Basilio quedé de primer puesto. Entonces tuve una copa de cabrera, todo fue hace tres viernes anteriores. La verdad que pienso seguir más años con esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te gusta tanto lo que estás haciendo? No sé por qué, pero es como algo que no se puede explicar, pero es como una sensación de alegría. Es una atracción por el ajedrez. Me gustó Cuba Verde. Y ella es mi hija, María Joaquina Guaguerdi. Y en realidad venía a que ella participara al concurso y vi que se podía anotar. Entonces yo me anoté también. Y ella se enteró en la escuela, ¿no? Que había, los viernes a la noche se juntaban a jugar ajedrez y yo le dije que sabía jugar, ¿no es cierto? Y bueno, ella sola se interesó en ir para allá y bueno, todos los viernes a las cinco de tarde ya me dice que tiene que ir. Y es dar un acompañamiento a ella y una tranquilidad, ¿no? Que bueno, ella tiene que venir a participar. Que gane o pierda es participar, nada más. Jugar al ajedrez con mi papá es como muy divertido. Siento a veces que cuando estoy sola siento que no me sale a jugar, entonces le pido ayuda a él para jugar. Con el ajedrez me enganché tanto porque me gustan los movimientos, las fichas, cómo mueve la reina, el caballo, el alfín. La torre. Bueno, yo he jugado, lo más importante que he jugado han sido continentales, que se han jugado acá en la República Argentina. El último fue en el año 2012, que fue de los tres continentales que jugué fue el que mejor me fue, pero el último, ¿no? No he podido viajar afuera a jugar, pero ese, digamos, fue el más importante. Además de varios campeonatos argentinos que jugué. Va a ser una experiencia interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.